Música Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Razer y continuamos con nuestra super serie de minecraft Survival HD y nos quedamos en esta parte en el capitulo anterior Donde ya hemos domesticado un elefante y le hemos puesto el nombre de Dumbo Y pues bueno nos lo vamos a llevar aquí con nuestro amuleto de mascota Ya para regresarnos a nuestra casa Y también leí en los comentarios anteriores que por aquí cerca había unas avestruces Y que podríamos conseguir lo que son unos huevos de avestruz Para tener un nuevo mob en nuestra colección Y pues bueno vamos a tener que ir a buscarlos Creo que andaban por aquí Oh miren aquí hay más dragones de comodo para sacar los huevos Ah miren ahí están las avestruces Bueno ahorita vamos a ir a ver por acá si dejaron un huevo Esta creo que es un avestruz macho Porque son de color negro Las hembras creo que son cafeses Así que creo que hasta si nos atacan si les pegamos Bueno voy a matar a ese dragón de comodo que está por ahí Para ver si nos suelta un huevo Y ya podamos sacar uno Ahí para acorretar nuestro zoológico Ya vieron que el creeper pues nos mató nuestro dragón la otra vez Y pues bueno vamos a seguir por acá Creo que no nos dio nada Me dio lo que es piel Oh si piel de reptil Aquí hay otra serpiente Pero esta creo que ya tenemos O no me acuerdo Bueno me la voy a llevar también Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a seguir buscando por aquí Donde estarán las avestruces Ah miren aquí hay otro dragón de comodo A ver si este también nos suelta otro huevo Y por allá anda otro también O bien parece que en esta parte hay muchos Oh rayos Nada más que se la pasan aquí envenenándome Oh rayos Bien ya 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 lo maté Ah si miren si nos tiro un huevo Perfecto Nada más que ya no tengo espacio Otra vez se volvió a llenar Voy a tirar estas semillas que a veces ni sirven A ver vamos a ver de este lado Y es una avestruz Ah es una avestruz hembra Oh si si Bien pero creo que Oh y aquí hay otra Es un macho Me espantó por un poco A ver que es esto por acá Que es esto blanco Ah creo que es como un hongo Oh si es un hongo Ah pensé que era un huevo No no es un huevo Bueno aquí hay una avestruz hembra Pero creo que no ha soltado ningún huevo Creo que no No sé si sería bueno este Llevársela No sé si pueda Este a ver con la correa A ver si se deja Vamos a A jalarla Oh si miren si la puedo jalar Con la correa Oh bien bien Me la voy a llevar Para la casa A ver si se puede Ah si si miren si Oh rayos No me caí Me caí Oh rayos La carga tomando cayendo Voy a romper esto Ah rayos 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 Bien voy a salir de aquí Vamos 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 Bien ya Ya estoy fuera Vámonos 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 no te caigas avestruz Que no se caiga Oh bien Si me la voy a llevar Ah nada más que Estoy viendo que ya se está haciendo un poco tarde Yo creo que se me Ah miren aquí hay otra Aquí hay otra Bien Creo que este es un buen lugar Creo que donde hay avestruces Y pues ya nos vamos a ir Yo creo que me la voy a llevar así Así me la voy a llevar En nuestra correa Oh por aquí dejé Mi otro Mi otro burro Jeje Mi burrito Ah ya le dejé amarrado Oh oh A ver Como le hacemos para llevárnoslo Voy a tener que tirar algo Ah el trigo Ah la azúcar miren Esta no la voy a ocupar Eh Y a ver Voy a quitarme esto Para poder jalarme a los dos A ver Oh creo que no No puedo jalar esto A ver Es que luego como Como están muy pegados aquí En la correa Voy a tener que romperla Chin A ver Voy a romper esto Oh no se quitó Y es que se buguea esto Ahora voy a tirar esto Ah ya Ya se soltó la correa Bien ¿Y dónde está la correa de la avestruz? Aquí está Muy bien Y ya nos lo vamos a llevar Nos vamos a llevar a nuestro burro Nos vamos a ir así encima de él Oh rayos Otra vez Se me volvió a salir Esto A ver Me quiero subir a mi burro Eh Es que es un poco difícil esto Oh esta cosa Que se me volve A poner aquí adentro Ahí está Ya estamos Ya estamos arriba Y ya nos podemos ir Sí ya nos podemos ir Bien Vamos rápido Antes de que caiga la noche Porque ya está empezando A anochecer Creo que sí En cualquier momento Va a empezar a oscurecer Y parece que sí Podemos andar mucho más rápido Así miren Con nuestro burro Bien Perfecto Sí parece que nos sigue Mucho más rápido La avestruz Muy bien Me la voy a llevar así Y ya vamos a tener Una avestruz Y a ver Esperemos que Dentro del zoológico Este Tire algún huevo Por ahí Para que ya tengamos Un avestruz Vamos a irnos aquí Con cuidado Este lugar Está todo aquí Lleno de Como de hoyos Aquí con agua Y pues estaría Medio complicado aquí Si caemos en uno Sí va a estar difícil Este Salir de aquí Muy bien Y pues En este capítulo Nos ha ido muy bien Ya tenemos Un elefante Tenemos Este El avestruz Y aquí vamos De poco a poco Ahí avanzando Aquí va Nuestra avestruz Miren Sí va muy bien A ver por acá Vamos a tener Otro poquito De cuidado Creo que por aquí Puedo subir A ver A ver Sí Bien Vamos a subir Por acá Ya casi Creo que ya vamos Como a la mitad Del camino Para llegar A nuestra casa Oh aquí hay un Este Un tigre Pero creo que Es uno pequeño O será una cría No creo que Las crías son más pequeñas Sí ese creo que Ya está muy grande No lo podemos llevar Bueno por acá Bien ahí va Nuestra avestruz Parece que no se rompe La cuerda Así sí voy rápido En el burro Bien bien Ahí va Ahí va Oh por aquí Por acá por este lado Vamos por aquí Ya casi llegamos Ya casi estamos A punto de llegar Perfecto Perfecto Está yendo Muy 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 bien Oh rayos Que me metí En un lugar Donde no debía A ver si por acá Ah está bien Sí la tiné Voy a tener que irme Por acá Nada más que en el hielo Como que Como que le cuesta Un poco A ver Ahí va Ahí vamos con cuidado Oh Con cuidado Que nos caímos a río Voy a tener que ir por aquí Por aquí sobre el hielo Con cuidado Bien ahí va Nuestra avestruz Ya casi llegamos A nuestra casa Ya justo a tiempo Antes de que se haga de noche Ya vamos llegando Bien vamos Oh no Se rompió la cuerda Chin Se rompió la cuerda Oh ya casi vamos a llegar Ah Otro poco y me caigo ahí En el En el hoyo Vamos vamos A ver La cuerda La cuerda Ahí está Y vamos a tomar esto Y vámonos 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 Rápido Oh ya está anocheciendo Vámonos Vámonos Avestruz Vente por aquí Bien bien Ya casi llegamos Ya una vez que estemos Dentro del zoológico Ya no vamos a tener Ningún problema Vamos rápido Rápido Vente ven Ya la tenemos Ya la tenemos Hay que entrar Voy a tener que bajar El burro Y vamos a entrar aquí Ah la dejé La dejé marrada Ah Ah ya Ya la quité Vente Vente Avestruz ¿Dónde está mi cuerda? Ah se quedó aquí Bien ya Bien perfecto Eh ya Ya vamos a tener Una avestruz En nuestro zoológico Vente Oh como que se pone necia No quiere entrar Vente Entra Ah se rompió Otra vez la cuerda Chin Voy a tener que quitar Esto Porque como que Como que no puedo entrar A ver Oh otro poco Y le pego Con la hacha Bien Ahí está Ahora si ya Ya entra ¿No? Por aquí Ya tendría que entrar Bien ya está Adentro Perfecto Lo vamos a llevar Por aquí La vamos a meter En un corral De estos Ah miren en este Este pues ya Que está aquí abierto La vamos a dejar Aquí amarrada Está muy bien Eh como que se quiere ir Pero no No va a salir A ningún lado Ya estás aquí En el zoológico Bien Muy bien Ya tenemos Una Avestruz Ya nada más Vamos a esperar A que tire un huevo Aquí Ya para que podamos Domesticar una Le podemos poner El nombre Hay una cosa Muy curiosa Sobre las Avestruces Que cuando Este Las domesticamos Le podemos poner Un gorro Un este Un casco De diamante O de cuero Y se lo podemos poner Encima del avestruz Y se ve muy Muy chistoso Y pues bueno Yo creo que ya Voy a ir a dormir Bueno aquí tengo La cama Así que me voy a acostar Eh mi burrito Lo dejé afuera Espero que no se va a escapar ¿Dónde anda? Oh aquí está Espero que no haya Ningún zombie por ahí Creo que no No hay No hay ningún peligro Lo voy a dejar Aquí adentro Mientras Oh ¿Dónde caí? Oh rayos Ah me caí aquí Adentro de él De esta cosa Ah Jeje A ver Ah tengo que salir Bien ya salí Ya nada más Está puesta parte Aquí no se vaya a meter Ningún zombie Muy bien Y pues ya nos vamos A ir a dormir Ya para que Amanezca Y podamos seguir Con nuestra aventura Perfecto Ya este día Y miren ya Podemos ahora si Admirar Nuestra genial Avestruz Miren aquí está Se ve muy bien Estaría bien ir por otra Por una negra Yo creo que sí Vamos a ir por la negra Por la avestruz negra Ya para tener dos Y las vamos a poner juntas ¿Qué tal si ya entre las dos Pues ya se animan Y ya ponen ahí un huevo De avestruz Eh Nada más que voy a Ah bueno Voy a romper esto Y aquí la voy a meter Ya más adelante La muevo hacia adelante Hacia allá adentro Y pues vamos a irnos Pero yo creo que voy a dejar A mi burro Porque he visto que es muy lento Aquí para avanzar Otra vez mató aquí A ver Voy a tener que quitar esto Otra vez Bien Y mejor me voy a llevar Un caballo Creo que son más rápidos A ver si el burro Es demasiado lento Otra vez me huye Me quedé aquí dentro De la De la granja De los De los cochinitos Sí creo que Este 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 capítulo Si está ahí Saliendo con medio Con errores ahí Muy raros A ver Vamos a bajarnos Voy a cerrar esto Ahí está Y pues ya vámonos Tengo una cubeta Sí creo que sí Creo que le falta Un poco de comida A mi gato Voy a tener que ir A verlo otra vez A sacar un poco De leche aquí De las vacas Para poderle Poderle dar A Toby Muy bien Ahora sí ya vámonos Vamos adentro de la casa Ya me voy a guardar Mi burro Bueno le voy a dar A comer Oh oh Un creeper Oh una araña Oh no 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 Oh rayos rayos A Nos rodean Rayos corre 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 Chin Vamos Muera creepers Vengan mueran Muere Ya uno fuera Vamos por el otro Muere Ya Bien Ya se acabó el peligro Creo que ya eran todos Sí Vamos otro poco Y estallan Bien Ya se murieron Oh esos creepers Molestos Que no desaparecen Con el sol Bien Ya vamos a darle De comer a Toby Porque supongo Que ya se va a haber Acabado su comida Ah Ah Chin que dejé Este pedazo Aquí de De valla En la puerta Bueno a ver Donde está Toby Vamos a dejarle Aquí su comida Oh todavía tiene Pensé que Ya se le había acabado Pero no Todavía sigue aquí Ah bueno Vamos a A llevárnoslo aquí Con la comida Ya más para que coma Vente Toby Ven Oh no me dejas ver la pantalla Ven Mira quédate aquí Ahí está tu comida Ahí está mira Bien Ya para que comas Ok vamos a ir a dejar Nuestro burrito Al establo Y vamos a ir Por el otro Avestruz Ya para que tengamos Una café Una hembra Y un macho Que son las negras La voy a poner Acá A ver Vente Vente burrito Vamos a guardar Muy bien Y vamos a agarrar Nuestro caballo Con armadura De diamante Listo Ahora no me pegó Arriba del Del establo Ah que raro Bueno vámonos 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 Otra vez Y ahora si ya vamos Mucho más rápido Como pueden ver Nuestro caballo es bien ágil Y además brinca bien alto Miren Uh Bien vámonos Vámonos Voy a cambiar la cámara Nada más para Que puedan ver Como vamos aquí avanzando Vamos a ir por nuestra Otra avestruz Oh creo que me quedó Otro lado Ah rayos Rayos Me atoro Aquí Voy a agarrar otro camino Mejor Creo que por esta parte Se puede Si Bien ahí está Subimos por aquí Vamos sube Sube Vámonos Bien Vamos a regresar Y pues ya vamos Por nuestra Segunda avestruz Bien muy bien Ya cada vez Se va haciendo Mucho más grande Nuestro Oh Un poquito de lava Por ahí Otro poco Y caemos Bien ya se va haciendo Mucho más grande Nuestro zoológico Aquí hay un elefante Atorado Y un caballo Allá adentro Bueno también Este Habría que conseguir Unos caballos De diferente Este tipo Porque he leído Que se pueden Crear A partir de ellos Otro tipo De caballos Especiales Y se puede Sacar lo que es También un Pegaso Que eso Estaría genial Pero si cuesta Mucho Ahora si Domesticarlos Y sacarlos Así que yo creo Que eso lo vamos A hacer Mucho mucho Más adelante Porque si nos va A llevar Mucho más Tiempo Pero mientras Aquí con estos Ah miren Aquí está La avestruz La negra Y pues ya Vamos a capturarla A ver Bien Vente Avestruz Vente Vámonos Y vámonos En nuestro caballito Y ya vamos a regresar Otra vez a nuestra casa Ya la llevamos aquí A ver como va Si va muy bien Perfecto Y pues vamos a regresar Eso Ahora si van a ver Nuestro zoológico Nuestro zoológico Va a quedar muy Muy bonito Se va a ver Muy bien Hola A ver Ahí viene la avestruz Bien Vamos por acá Oh no Se le rompió la correa ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Se cayó en el agua Oh si se cayó Chin ¿Y en dónde quedó la correa? No Rayos Ah Voy a tener que romper esta parte Hacer otro camino Si Chin Ahí viene la abeja Ahí viene la abeja atorada abajo Ok Yo creo que ya aquí sale Vente 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 a la estruz Ah Aquí está mi correa Miren Oh bien Ya para no perderla Vámonos Vente Vente por aquí Vente Vente Brinca Brinca Por acá Ahí está Listo Listo Ya la tenemos Vámonos Vámonos Ya se puso feliz De que la La sacamos de ahí Y pues nos vamos a subir A nuestro caballo Y vámonos Voy a tener que tomar Otra ruta Yo creo que por aquí Porque si está muy feo Por esta parte Está todo aquí lleno De lagunas Vámonos Vámonos Por acá Miren Por esta parte Está más Más limpio Lo que es el terreno No se ve tan Tan feo Muy bien Vamos regresando Y pues ya vamos a dejar Oh miren Una cría Una cría De De tigre Si creo que si Oh ching Y necesito pescado Crudo No tengo Voy a tener que regresar Este Por este Por unos pescados Oh rayos Espero que no crezca rápido Para que podamos llevárnoslo Y así vamos a tener Otra Otra mascota Oh que pasa Que pasa Que me está pegando Me está pegando algo Oh que raro Bueno Vamos a irnos por acá Más rápido Oh quien sabe Que le estaba pegando A mi caballo O se estaba peleando Con la avestruz No creo Oh bueno Bueno Vamos a regresar rápidamente A nuestra casa Creo que por aquí no era Es por acá Si bien Vámonos rápido Rápido Y Y vamos a tener que Que dejar Ah no dejé a Dumbo Verdad No lo dejé en el zoológico Bueno ahorita lo dejamos Y pues regresamos rápidamente Por nuestro Oh Chin se quedó Mi avestruz se quedó atrás ¿Dónde quedó? Aquí está Otra vez Que hay que tener cuidado Son muy delicadas las correas Se rompen acá a rato Vámonos Vámonos rápido Rápido Que ya otra vez Está anocheciendo Vente Por aquí No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te metas ahí ¿Qué tal si se cae en el hoyo? No Con cuidado Oh no no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No 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 Vente Vente por aquí Se le aloca Se le aloca la avestruz No Oh Oh Azo Azo Se pasó por la orillita del puente Oh Pensé que se iba a caer Azo Bien Bueno ya Ya pasó el peligro Vámonos Vámonos Rápido Rápido Ya tenemos Una nueva avestruz Un nuevo mob Oh Se quedó otra vez atrás Arriba Oh que es un relajo Llevárnoslo Vente Vente por aquí Ya está Ya me la voy a llevar aquí Aquí a pie Sin el caballo Bien vamos a quitar otra vez esto Otra vez Se quedó aquí la correa Vente Vente ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? What? Vente por aquí Por ahí no Mira por aquí Mira aquí está tu nuevo hogar Ahí quédate Ahí estás Oh que queda Ya se fue por otra parte Voy a romper esto Y a ver si se puede meter ahí Sí ahí está Bien ya Ya tenemos una nueva avestruz Y ya se me acabaron las hojas Creo que ya no tengo Oh no Ya no tengo No me las traje Bueno se va a tener que quedar aquí mientras Voy a tener que tapar así Y pues ya tenemos la avestruz negra Y voy a dejar A nuestro elefante Pero ya no tengo otro corral Oh no Ya se me acabaron Eh Le voy a meter ¿Dónde lo meto? La voy a meter con el oso Creo que aquí con el oso No va a pasar nada Espero que no lo ataque Vamos a ponerlo aquí Oh ¿Qué pasó? Que se me cayó Oh quién sabe Vamos a dejar aquí a Dumbo Paso Ah ya creció más Miren está bien gigante Ahí está Dumbo Oh ya está más grandote Bueno vamos a tener que irnos otra vez a dormir Porque ya es de noche Y pues creo que ya vamos a terminar lo que es este capítulo Yo quería traer lo que es este al tigre Pero ya no nos va a dar tiempo Y me va a hacer falta este conseguir pescado Porque creo que ya se me acabaron Ahora voy a ver por acá Nada más que yo tengo hambre Ah Voy a tener que ir a dormir Sí voy a tener que ir a dormir A ver A ver Vamos a dormirnos Y bueno amigos Vamos a tener que dejar hasta aquí este video Ya logramos capturar lo que es dos avestruces Una hembra y un macho Esperemos que nos den un huevo Y pues en el siguiente capítulo Vamos a tener que ir rápidamente A conseguir a ese tigre negro O es más bien como una pantera Para que podamos tener mucha más variedad En nuestro zoológico Y pues bueno amigos Espero que este video les haya gustado Denle manita arriba Si el video les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy su amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima